Estamos paseando en el campo. Mueve el camión para recoger las zanahorias para los conejitos amigos de Jorge. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Oh, más conejitos quieren venir. Bien hecho. Sigue recogiendo zanahorias para los conejitos hambrientos. Veamos. ¿Cuántas zanahorias recogimos? Siete. Bien. Sigamos contando. Ocho. Nueve. Diez. Tres. Tres. Doce. Trece. Catorce. Quince. Vengan, pequeños conejitos. ¡Bien hecho!